PlayStation 5 en 2022, ¿vale la pena? Respuesta rápida, sí y no. Digamos que es bastante subjetivo y depende mucho de la situación de cada persona. Digamos, yo, si no me dedicara a esto, pues la verdad es que no lo veo como algo necesario. Pero antes de que empiecen a encender las antorchas, permítanme explicarles los puntos a favor y en contra del por qué creo que esta consola en 2022 no es indispensable en un buen setup gamer. De entrada mencionarles que este no es un video técnico en el que les voy a hablar de las capacidades y los teraflops de la consola porque no es mi rama, pero sí les puedo hablar de mi experiencia de usuario. Más bien véanlo como un amigo, amiga, date cuenta. Partiendo de mi experiencia de usuario, yo a la octava generación, ya saben, el PlayStation 4, el Xbox One y pues también el Wii U, le entré bastante tarde, digamos al final de generación. Y haberle entrado tarde a la octava generación fue algo bastante grato, ya que me encontré con un Xbox Game Pass bastante rico en juegos, un PlayStation 4 con una cantidad de exclusivos buenísima y a un buen precio. Y hablando específicamente del PlayStation 4, consola a la que le tengo muchísimo cariño, ahí jugué y disfruté muchísimos títulos. Conocí franquicias y de verdad que la aproveché al máximo. Por lo que en el PlayStation 5, la verdad es de que me siento algo limitado. Ojo, no estoy diciendo que en el PlayStation 5 no haya juegos de calidad, los hay y muy buenos, pero son contados con los dedos de las manos. Y quiero aclarar que me refiero a juegos que solo se pueden jugar en el PlayStation 5. Demon's Souls, Ratchet & Clank, Returnal, ¿ven? O sea, no son muchos porque si nos vamos por ejemplo a Horizon Forbidden West, salió para PlayStation 4. Nos vamos a God of War Ragnarok, próximo a salir, que le tengo muchísimas ganas, también va a salir para PlayStation 4. Y eso está espectacular porque las y los gamers que todavía cuentan con su PlayStation 4, que son la mayoría, van a poder disfrutar de estos juegazos. Lo que sí se me hace bastante reprochable fue la posición de PlayStation porque en un inicio se dijo que solo iban a entregar experiencias next gen. Por lo que pues oriñaron a varias personas, entre esas yo, a comprarse esta consola, siendo que todavía no era tan necesario. Pero vamos poco a poco, la consola tiene sus puntos a favor y son muy buenos. Vale, ya establecimos que al igual que la competencia, tiene un catálogo limitado de juegos que solo se pueden jugar en esta consola y que aprovechen las capacidades de la misma. ¿De acuerdo? Porque sí, hay algunos juegos que fueron lanzados para PlayStation 5 de manera exclusiva, pero bien se pudieron haber lanzado para PlayStation 4. Pero bueno, son digamos cosas que es para que pues puedas sentir que no hiciste el gasto nomás porque sí. Pero regresando al PlayStation 4, consola que para mí cuenta con uno de los mejores catálogos exclusivos que se ha visto, pues en esta consola lo tienes retrocompatible. No completo, pero es digamos el 99%, así que es casi todo, ¿vale? O sea, son muy contados los que no están, pero tienes el catálogo de los más importantes en PlayStation 5. Y varios de estos juegos cuentan con parches para ser reproducidos a 4K a 60 cuadros por segundo, lo que es una delicia completamente. Lo que se me hace increíble es que no sea en todos los juegos, como sí pasa en Xbox, que cualquier juego que tengas se optimiza para que lo aproveche en Series X o en Series S. En el PlayStation 5 son selectos estos juegos y aparte, juegos tan importantes como Bloodborne no están optimizados y se juegan a 30 cuadros, cosa que me parece increíble. Para pronto, si no tuviste PlayStation 4 o te perdiste por X o Y alguna de las franquicias importantes, en esta consola se van a disfrutar al máximo, digamos es la mejor versión posible. Siguiendo en esta línea de la experiencia de usuario, si cuentas con un televisor o monitor 4K, créeme que las imágenes se van a ver espectaculares. Pero si cuentas con una pantalla Full HD, el cambio no se va a ver tan espectacular. Digo, los juegos se van a ver muy bonitos. Demon's Souls, Ratchet & Clank tienen efectos espectaculares que son muy bonitos. Pero, el cambio no se va a sentir tan increíble como si es el 4K. Y se los digo de primera mano porque el PlayStation 5 primero lo conecte a una pantalla Full HD y posteriormente ya a un monitor 4K. Ojo, el PlayStation 5 en un Full HD se ve bastante bien. Digo, también depende el tamaño del televisor, pero digo, no se ve mal. Lo que sí es que en un 4K se ve... uff, riquísimo. Y para cerrar, uno de los apartados más innovadores para esta generación, el control de PlayStation 5. Ergonómicamente me parece el mejor. Y en tanto a las funciones que implementaron, es una cosa que cambia totalmente la experiencia de juego. Porque los gatillos, en algún momento se sentirán incómodos, porque he de mencionarlo, los he desactivado para algunos juegos. Pero en otros, por ejemplo, juegos de aventura, juegos donde como Spider-Man se sienten muy muy bien. Igual la vibración esa está espectacular. Y para que vean que no solo le estoy echando porras y flores al mando, uno de sus mayores defectos es la batería. Pues tiene una duración de entre 6 y 8 horas, que dentro de la mesa no suenan tan mal para el tipo de jugador que tú seas. Si eres como yo, que por ejemplo tengo largas sesiones de juego, porque solo juego fines de semana, lo tengo que cargar casi diario. Y esto es neta, bastante incómodo. Pero fuera de eso, este control se hizo mi favorito, se ganó mi corazón muy rápido. Y eso que yo históricamente siempre había preferido los de Nintendo o los de Xbox. El Pro Control se me hace muy cómodo, se me hace muy práctico. Y la batería pues le dura montones. Por parte de Xbox, que históricamente había sido el que más se acomodaba mis manos por su ergonomía, por la localización de los botones y las palancas, pues también. Pero este control de verdad se hizo muy cómodo, se hizo digamos, entra perfecto a las manos. Las funciones que tiene que sí se sienten en el juego es simplemente muy muy bonito. Este control muy bueno. Y ya nada más por ponerme muy exigente, pero eso es algo muy digamos por parte mía. Es que Sony le ponga la opción para que como en Xbox le puedas quitar la batería y le puedas poner otra. Así tienes tu control, se te descarga, la cambias y listo. Puedes seguir jugando. Ya que si de por sí la batería dura bastante poco con el tiempo, esta se va desgastando por lo que va a tener que reemplazarse. Ahora, esto no es práctico como lo es en la compañía del calzón verde. Donde simplemente quites la tapita, cambias la batería recargable y listo. Aquí tienes que desarmar el control o en todo caso llevarla a un técnico para que lo haga. Así que ahí digamos es algo muy personal, pero es algo que pues como que cae y queda la espinita. Y ya para finalizar, el servicio tanto de PlayStation Plus como Extra y Deluxe ha mejorado bastante. Entonces si le entras con esta consola y te pagas el servicio, puedes entrarle a toda esta cantidad de juegos que mencioné en algún momento. Y por un precio muy accesible, digamos con el Game Pass de PlayStation, el cual está bastante competente. Vaya, no está a un nivel de Game Pass con juegos de a uno, pero sí cuenta con un catálogo bastante bueno para digamos las tres versiones que tiene. Que es el Extra, Deluxe y el Premium. Ojo, yo sí tengo ahí digamos la espinita de que no meten juegos como The Last of Us Part II, Gran Turismo. Que si bien son juegos recientes, son juegos que ya por lo menos tienen uno o dos años. Digo, meter un Gran Turismo ahí al PlayStation estaría increíble. Al igual que meter The Last of Us Part II. Porque son juegos que sí, son recientes, pero ya tienen un buen rato en el mercado. Pero bueno, todo esto ha sido con base en mi experiencia de usuario. Espero que te haya gustado, te haya servido. Si ya te compraste la consola, disfrútala, sácale todo el juego que se pueda. Si te la quieres comprar, adelante. Ya tienes digamos un panorama más amplio con base en todo esto que te he dado. Y pues nada, yo soy Frank, espero que te haya gustado el video. Sígueme en TikTok, ahí subo contenido diario. Ya casi llegamos a 20 mil seguidores. Suscríbete al canal para más contenido como este. Y nada, yo soy Frank y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!